Buenas todos, estamos aquí en un nuevo video, no para el canal, sino esta vez para el colegio. Comenzamos aquí, como ya saben, con mi compañero Samuel Sepúlveda y mi persona Juan Esteban Villada. Esta vez vamos a grabar el juego llamado Geometry Dash. A jugar. Como ven, ya lo hemos jugado para ensayar. Stereo Magnet se llama al nivel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!